Jerka Games Bueno, supongo que el final será en el Castillo del Medio A menos que en el Castillo del Medio lleguemos y nos haga ir a otra isla Otra ciudad flotante de esta No lo sé, Casti... Castidola La Castidola, a ver Eso la necesito Uy, como disparan de rápidos a sonidos Hay que tener cuidado, a ver, porque le disparan unas flechas con una velocidad Hay medio otro continuo más Ah, tenemos puntaje arriba, claro, porque... ¿en qué se basa? Uy, no, no, no Pon mucha de tu hermana con tu flechita tan bien disparada No, no, esto si no, si no tenés la telegira no servís para nada, eh Mira que son dos tiras por aquí Calma, no, no Desquiciado, totalmente desquiciado O sea, yo entiendo que vos cuando vas jugando vas dominando más el juego Porque me pasa, ¿no? A veces vuelves a empezar y decís, bueno Ya te sabes de dónde vienen, sabes capaz que ahora no utilizas Pero a la primera es como decir, loco, no entiendo nada de lo que está pasando Bueno, esa acá, volvió acá Que se van a pegar No sé qué arma voy a poner Ponerme esta para matar a los tongos estos Ves, acá le tiras flecha este No sé si pasa corriendo No, no, no A este lo puedo matar Si voy despacito, mira, lo puedo ir matando de agua Pero Hay que ir haciendo cabra en la puerta de uno ¿Ves? La única técnica Ah, la única no En la que me acaba de suceder de objeto Y está tan buena Uy, vienen por atrás también Como para que no hagas esto Dale, salí, pelotudo O no sale nadie ahí ¡Ay! ¡Ay, moscas! Bien Si vas lentito Está bueno porque vas Como viendo que enemigos vienen sin meterte de lleno a la boca del loco Está picando la cara ya Bien, bien Me gusta Bien Bien, bien No son puntitos Que los puntos están buenos Porque te dan un continuo más Uy, esto es un nuevo Ah, son los tirapalitos Pero... Uy, mirá muy bien El peroguito ¡Ah! ¡Olé! Pensé que me la daba, eh Si no moría me parece que me la metía Calera A ver A ver ¡Arañas! ¡Arañas! Ay, no me digas ¿Por qué tiene que haber arañas ahora? Uy, no No, no meto No, no Y no ¿Por qué tiene que haber arañas? Bueno ¿Por qué? Estoy como dentro de un árbol, ¿no? Me acabo de dar cuenta Uy, ahí van a salir los de la flecha Esto me la van a dar Como bastante Disperso de esta manera Ay, la concha Como me salvé No sé por qué Igual había un... Esto, mirá, es lo mismo Lo mismo que al principio Pero... Para la izquierda Tirar a la gran copy paste del de la garrapata, eh Más o menos Más o menos Ese está bueno, el del dragón Supongo que el otro será más fuerte Pero está bueno porque ataca todo El otro, hasta que la bola no llega a ese momento No lastima Y con el árbol Justamente eso era una cagada Porque... Porque era cuando le abrí a la boca Y me hubiese servido bien el... El superpoder de los dragones esos del juego Ya me sé, loco Tanto quieren a su villano Ser villano Que lo defienden a muerte, loco No, 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 no Mmm, el 2d 추ux Phu PK Prinh, espera, espera Tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo Ah, no sé ni como estoy llevando esta cosa, eh No sé como en modo Ah y una me tenías que pegar No hijo de PK Esto te cura todo Toca Mirá Te da más cosas De lo que el juego De lo que perdí O sea, el juego pretendía que yo acá Perdiese mucho más Si no, no te da nada O sea, que me siento un crack Porque el juego está diciendo Son mejor de lo que yo pensaba Te he podido hacer unos miles de mal No sé qué mate Pero mejor, antes de que aparezca No sé ni lo que son No quiero ni saber Mejor, mejor que nos mate antes Cuidado, porque si te ponen esto acá Tanta buena gente van a hacer Bien, otro continuo más El juego te da muchos continuos Ojo Lo veo mucho más fácil por ahora Ya que vengo jugando Media horita, tres, cuatro niveles No sé cuándo venimos Mucho más fácil que el Pocky Robbie Pocky Robbie me acuerdo que perdimos un montón Y ya Ay, conchudo Ya dos Mmm, jefe si me fue la magia Ay, no, la araña Una araña tenía que ser ¿Por qué? Toma, comete esta, la lucha de tu hermano Ay, no puedo dispararme al costado Hijo de puta, me quemaste unido No me te he hecho la concha de tu hermano Yo no sé si esa pinita de la araña me pega o no Toma, te arredolio Te arredolio, amigo Lo sabe No, no escupa fuego Esta yo sé que no saca mucho Esta es como la intermedia, ¿no? Debe ser Creo que ya lo dije un momento de eso Pero La habilidad de hablar mucho de eso No Eh, no, no Me atrapó Me atrapó la antena Me atrapó la antena Me pega ¡Oh! Calma, ay Le toqué la patita ¿Te toqué una manra? ¿Se murió? Qué calidad que tengo, ¿eh? Uh Taché otro mago más Ojo, que cuando cae un mago El otro mago me habló Me contó tu historia Pero me dio un punto más de vida Entonces puede ser que me demos un punto más de vida ¡Oh! Más mejora de las armas. Cierdola. ¿Está bien? ¡Bien! Sí, grande. Por si no lo escuchaba. Sobreviví. Gracias a ti. Saria. Bueno, ¿cuántas comas que usa este señor? Estoy a salvo. Pero cogieron mi esmeralda. ¿Tú también? Entonces, el Rubidio Loco. ¿Qué se brimó? La ley invocó a un poderoso demonio usando el poder mágico de las gemas. Que se nos ha robado, claro. Demonio poderoso. Demonio poderoso. Por lo que sabemos, puede estar intentando traer al propio rey del mundo escuro. Saria. Protege a Elan. Yo voy al palacio de diamantes. Todos van al palacio de diamantes. O sea, que ahí nos vamos a encontrar y va a hacer la batalla final. Estoy preocupado del rey. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Eh? Cuanto más de vida. Cueva griete. Grabadita. A nivel que pasamos, una grabadita. La verdad que no está siendo difícil, ¿eh? O sea, sí, pierdo. Pero, ¿cómo que te lo aprendes? Es fácil. Supongo que en el hall y esas dificultades, eso ya... Tortura. Bueno, súper duro. Uh, mirá que buena cueva. Uh, tengo unas más congelichotas. Me la voy a apagar. Uy, mirá. Los Liz Arman. Mejorar esta y... Ay, perfecto. Esta tiene que estar mejorada siempre. Porque es lo mejor que le pasó a un mago. Ay, me pegaron. Lo mejor que le pasó a un mago. ¿Qué está pasando? Ando, me está. Uh, Liz Arman. Están peor. Están peor. ¿De dónde tengo que ir? ¿O tengo que matar infinitamente a esta gente? Hijo de puta. ¿Y qué estoy viendo para dónde voy? Ah, soy un pascual. Soy un pascual, pero... ¿Qué es eso? Soy un pascual, pero... Calma, calma. No, no, estoy re muerto. En esto estoy re muerto. Qué lindo nivel, ¿eh? Como una cueva toda oscura con agua... Ah, esto es lo que se vería. Porque sabía que soy tarado. El juego supo que soy tarado. Y dijo, le vamos a dar cosas. Porque el chabón se iba a quedar ahí. Con un kill. Intentando matar a todo lo que... Como ahora, ¿no? Dijo, ¿dónde te voy? ¿Dónde están las puertas? O me tengo que volver. Porque esta era una puerta secreta para la tonta. Tonto, continuamos. No me vimo. Ay, no me toques. No me encierres, hijo de puta. Espera, loco de mierda. Al chabesta que... Vamos a arca bastante bandaza hasta que tengamos la otra en buen nivel. Igual acá te digo que esta va, ¿eh? Están escondidas las puertas, boludo. Ahí está. ¡Uh! No. No lo veo. Lo estoy pegando de hecho y no lo sé. Ah, ya. Me la veo la puerta. ¿De acuerdo? Me la veo. Uy, unas sombras de locas. Ay, no agarre el poder de la concha. ¿Qué con esas peladas, boludo? Ahí está. Me pegaron y recuperé la vida. Despacio, 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 Carmine. ¿Qué pasa, loco? Cuando te empiecen a pegar así. Si, loco, concha de tu hermana. Y no, ¿puedo pasar? O sea, esto sí me obligaba a matar a todos. No sé qué es lo que me apareció delante, pero maté a todos. Espera, que me pegan y me muero, boludo. Debe ser agua. O sea, debe ser agua, pero... Uh, como suena en el piso, eso es lo que maté antes. Esas sombras son media y pato justas. Jefe, jefe. Episodio. ¿Cuánto? ¿Por qué dos? ¿Qué necesidad de que sean dos? Claro, me hizo mierda. Igual. Este no es un jefe final. Bueno, ya sabemos que no es un jefe final porque siempre es más largo el nivel. Pero me deja mirar para los costados. Cuando es un jefe final de fase, solamente miro hacia delante. Seis continuo. Uh, estoy ganando un montón, eh. A ver, ¿de dónde me han desaparecido? Ah, acá. ¿Desde el principio? Sí, desde el principio. Hijo de puta, eh. Bueno, venía siendo bastante bondadoso. Bueno, llegué de vuelta al jefe. Y llegué rapidísimo. O sea, ya me traía el camino. Uh, lo hice otro de mierda. O sea, está más que claro que esta arma es la puerta, ¿no? Hijo de puta, me tenías que pegar, ¿no? Tal vez me quedé re quieto, estoy medio aquí. Ay, qué boludo. Qué mal que este. No, qué mal, qué mal. Pero maté tan rápido al otro que me sorprendí y me quedé pelotudo. Qué mal, eh. Qué mal que estoy esquivando las cosas, ¿no? Ahí está. Es que el otro se murió muy rápido. Bueno, me tomó la atención. Sí, toda la vida sin ahí. Dame esto. Perfecto lo que estaba buscando. Bueno. Uy, espera, espera, ahí hay unos niños de fuego, güey. No puedo. Eso no se puede esquivar. Uh, los niños de juego están robarderos, güey. Está bueno cómo se ve el fondo. No sé si lo dije. Me parece que sí, ¿no? Pues lo pensé. Pero no lo es. ¿Dónde tengo que ir? ¡Tuy! Y energía también, eh. ¡Uy! ¡Uy! Qué rayazo de fuego que me lo hago de comer. ¿Para abajo? ¿Por qué hay escaleras para allá abajo? Ah, ¿y esto qué es? No toques el fuego. Uy, 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 uy. Es difícil, pero toqué el fuego y me morí. Es que voy a buscar la vida. Una vez que te conoces más o menos lo que hay y lo que tienes que hacer, llegas con una facilidad que sí, como puede ser, ¿no? Es que fue muy distinto la forma de llegar, seguís en el mismo crédito. Seguís rapidísimo, no me tocaron. Es como que una vez que sabes el camino... Uy, jefe, ¿no? Uy, como te comiste un montón de tiros. No, no, no. Eligido no. Ay, no lo vi. Pero eligido para matar a los fieles estos. Espera, espera, espera. Un hijo de puta, me sacaste la mano. Toma, comete eso, la concha de tu hermano. Me deja de poner un poquito, ¿no? No sé a quién estoy matando, pero... Ah. No, eligido se me pega, eh. Vamos, 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 vamos. Uh, para arriba o para abajo. Para acá debe haber algo que le agarrar. Voy a grabar, pues... No sé. Es mi lugar favorito. No, no, casi, casi, casi. No me castigues, boludo. No me castigues. Encontré un chiquitito, no me castigues. Ay, ay, ay. ¿A dónde? ¿Por ese camino negro? Uh, jefe. Ahora sí, mira, no me deja volar. Este es el jefe. Uh, la concha de la madre. ¿Qué era esto? Toma, comete eso. Yo sé que te va a gustar. Uh, le rompí las cabezas. Uh, mirá lo que tienen, eh. Uh, le vuelve a hacer a la cabeza. Qué lástima que tengo. Nivel muchoto esto. Toma, comete eso también. Es de todo mal, eh. Pero... Está buenísimo el jefe. El último, la última más fuerte. Ya está. Mirá, le quiero una cabeza sola. Me van a poner esto. Ah, ¿cómo le voy a poner la teledictiva? Esta, esta está bien. Se tiró un colmillo medio loco ahí, ¿no? Medio colmillo. Uh, mirá. Hey, moriste, hermano. A ver, no sé si fue fácil por los tres poderazos que le cagó de meter. No sé si fue fácil por los tres poderes que le metí, que le rompieron el alma. O porque era jefe fácil, porque no fue muy complejo ni para equivar. Castillo del alma. O sea que acá va a estar el chabón que tenemos que salvar. Y nos va a dar una mejora, ¿no? Un momento. Bueno, castillito del alma. No voy a dejar esta porque tengo las magias chotas. La primera vez que empiezo el nivel y no me... No me da un... Lo mejor ahí... Para ir mejorando ya las armas. Uh, ya me están mirando de parir. Cuidado como están colgados ellos. Los otros magos que intentaron salvar al mundo. Esto, esto quiero. Vamos a ver. Bueno, también. Estos se van a levantar, ¿no? Se los hemos tirado otra vez. Estos se van a levantar. No vengan acá a hacerse los nuevos jefes. Ahí viene uno para delante. Sí, mira, tanto viene uno para delante. O sea, no es difícil. El pato nos tiene que ponerse a pensar. Yo soy un pelotudo. Pero no es difícil. Es tiran, tiran. Y uno, atrevido, intenta venir a pegar. Realmente es una pilada, ¿no? En suma, cuando se queda inquieto, ahí es cuando se bombardea de... Bien, me gusta. Me gusta tu actitud. Gracias. Ya claro que no me ataque nadie. Hablé muy pronto. Voy a poner esto. Vamos, 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 vamos a avanzar. Esos dos se van a levantar, ¿no? También. Se van a poner... La trilogía, la tengo TPN, bueno. Ay, tengo una MP. Olé. Es que se iban a levantar, yo sabía. Es que imaginate los cuatro acá. No, no, que va ni MP, ¿tac? Ni MP, ¿eh? Calmate, loco, calmate. Bien. Tengo como... veo como una salida por acá. Y otra para allá, ¿no? No, no es que nos arribas. Una torcha que está mirándola por allá. ¡Ja, ja! No veo un carajo. Ahí está, ahí está. Mejorada esta. Y esta está buena para avanzar, ¿eh? Es débil, se nota. Pero para avanzar está bien. ¿Ves? Buenísimo. ¿Ves? Es bueno. Para avanzar está bien. Ah, me quiero llegar allá. Ay, no, no. ¿Sabes qué es contra eso? Ay, no, salieron de agua la primera vez. ¿Sabes qué es contra eso? No te dejan avanzar. No te dejan avanzar. Me pica en la frente, boludo. No está bien esto. Ahí va. Como que se te ponen adelante, ¿no? No son muy complicadas tampoco. Lo que no te dejan hacer es avanzar con un kill. Están disparando de arriba. No. Para la punta de tu armada. Tu bombita. Ay. Uy, me la dios que tipo lo que soy. Ahora están hechas con la bombita. Están con el plano de armas y la tienen todo. Qué pesadad. Ah, te hago un brazo, ¿eh? Me pegó, ¿eh? Voy a acercar un poquito para ver quiénes son. Yo acabo bien a ti. Está de formar. Desubicado de mierda, va a ver. Cada vez un Pepe, ¿no? Un miniboss. Un miniboss. ¡Uh! ¡No fue la paleta! ¡Uh! ¡Qué buen goblin master! ¿Qué tipo? ¿Un martillo? ¡Son dos! ¡Pegásale a uno! ¿Por qué no lo tienes ahí? ¡Uh! ¡Uh! Me, me, me re con pie. Me re con pie, pero... Y la suma es un crédito, ¿por qué? Bueno, aguante esto, la concha. Esto lo me da un crédito. Bien. Bueno. Me cagaron a paro, ¿eh? El... ¿Por qué? ¡Dame energía antes! ¡Oh, puta! ¡Dame energía antes! No me lo ves ahí con el enemigo. Game over. Igual gano un crédito, así que no pasa nada. De solamente mirar hacia... ¡Hijo de puta! Me tenías que pegar, ¿no? ¡Qué chota! De solamente mirar hacia delante y no poder moverte para el costado... Es mucho más fácil. ¡Hijo de puta, boludo! ¡Qué garcha! Voy a empezar así, ¿eh? Aparte... ¡Mátalo, loco! Esta arma del nivel 1 no vale nada. No vale, no vale nada. Pero nada. Vale, dale. Parque esta de puta. Mira, no puedo pasar. El arma esa te dirigía al nivel 1, en esta etapa, no vale nada. No, ¿te gusta algo? Atrapadísimo, ¿eh? Igual te lo da, a ver. Y te lo das porque lo tienes que usar. La ira básica de los videojuegos. Es para ver tu reacción. Me pegaron. ¿Por qué? Porque no tenía el de Dragon. Tenía el otro, que es mucho más lento. Está pasando, boludo. Este nivel es mucho complicado. Ya tengo uno de vida, no más. Problemón. No energía. Ahora que necesito energía, no me la da. Uy, un... Creo que toqué el fuego, ¿no? Muchota, ¿no? Chao, muy bien. Acá me voy a poner esto. Acá venían unos enemigos medio cortos de puta, ¿no? No, no, no. Esto te quedas quieto y no pasa nada. Está hasta el mago este. Por las dudas me voy a poner esto. Uy, qué rasazo que me metió. Dale, boludo. Me está haciendo calentar, boludo. Con este señor mago, hijo de puta, me voy a la mierda. Bueno, vuelto contra el mago este. No se lo hace realmente. No me parece muy bien la mierda, eh. Es que no me... No me volví a matarlo. O pegarlo con este, claro. Caminar así en línea horizontal y... Te daba un momento que se seguimos ahí también. No me parece muy bien. Eh, falta. Era él. No lo pensé, la verdad. ¿No dispara más fuego? Qué raro. ¿Cuál es? Muy bien. No se. No se. ¿Qué pasa? No. No. No, no. No, no. No, no. Ahora me caerá en la parte de abajo. Me voy contigo, me voy a tomar. Deja de joder con esta mierda, loco. Las planas, no son planas, son babas del sitio, ¿no? En general esto puede ser un jefe, ¿no? Te da la baba, para no tener que hacer todo lo que yo. ¿En un jefe? Ah, no, no. Por si. Toma, por las dudas. No me tires, porque estos ya vinieron, ¿no? En algún momento. Están mucheados. Toma, comete otro, por las dudas. Estoy ahí al gordo de que me peguen. Bien, me gasté dos magias, no sé si fue óptimo, pero... Funcionó. Mirá en el tipo. Voy a poner el dragón, que es más rápido este. La otra está buena. Grabo, chupado. ¿Qué es esto, boludo? Símbolo de spam. ¡Ay! ¡Ahí! ¡Uh, boludo! ¡Alto Chobi! Cómete esa, mirá. ¿Para te gusta? ¡Ah, boludo! ¿Cómo te pido? Son muy grandes. ¡Uh! Con mucha de la más. No, no me juzgué. ¡Oh, chavés! ¡Oh, boludo! ¡Empaggio, Carmine! ¡Qué mierda! Desde acá te se empieza a hacer lejos. Menos mal que la B, eh. Mirá. Quedé muy gil, pero menos mal que la B. Bueno, a ver. Esto tiene pinta de ser un pefe jodido, ¿no? Ya me pegó. ¡Era bien! Como que en un momento con esas magias me rompo los... los escudos esos mierda, ¿no? Bueno, comete esta también. Ya sé que esa te gusta. El habilito. Mmm, ahí le entró. A mí también. Las balas esas van y vuelven, eh. Un sitio de... Se dirigía que hacen algo. ¡Uff! Es muy complicado. Encima de agarrar con uno de vida, ¿o? Este jefe... Es muy distinto a los otros. Este sí se nota un nivel total alto. Comparábamos los otros ni cerca. Los otros lo matábamos. ¡Uy! ¡Se da mi número, boludo! Me pica. ¿Qué vas a hacer, hijo de puta? Calma. ¿Esa bola por qué vuelves? ¿De cuándo? Vamos. ¿Ves? Ahora no le rompió el descuido. Pero eso de las bolas que van y vienen. Tienen un ataque de locos. No sé. No te puedo hacer nada. Lo voy a pegar con esto porque no lo puedo hacer. ¡Uh! Me metí por aquí, eh. ¡Mmm! ¡Joder puta! Eh... Espérate que pego con esto. Lo único que... Me empieza a picar, tío. Ya no puedo jugar. No voy a pegar esto. ¡Uh! Morito ya, ¿no? Que no tengo más nada con que pegarte. Así, poderoso, poderoso. No. Muy difícil, eh. ¡Se murió! No sé por qué. Le pegué, creo que, menos veces que antes. Pero se murió. No entiendo qué pasó. Yo siento que le pegué menos que las otras veces. Se murió. Ahí viene el otro. ¡Uh! Si este es el tercer jefe, eran cinco gemas, ¿no? Que harían... Esta es la tercera. La cuarta y la... La que tiene el malo, ¿no? No sé. Sireland, ¿estás bien? ¿Verdad? Qué difícil que fue este jefe, eh. Este chico fue potente. ¡Gracias a Dios que viniste! ¡Saria! Perlin y Saffiro. Perlin y Saffiro, pero no estoy herido. Esperaba esto. Sireland. Ahora voy a ir a la cordillera Sarp. Gadot planea algo realmente horripilante. ¿Necesitas llegar? Sí, rápido. Saria. Toma. Ponte esto. Uh. ¿Qué? ¿Serás capaz de volar? Si tenemos la ropa del viento. Que vienen niveles de shooters por el aire. Espero que esto te ayude un poco. Dame un punto más de vida. Sí, seguro que puedo usar esto. Muchísimas gracias. Sireland. Déjanos. Déjanos la seguridad del reino. Ten cuidado. Sí. Antes de que venga yo, la seguridad la tenías vos. Y muy bien, no te fue, eh. Te aviso. Eh. Un punto más de vida. Buenísimo. Me hubiese gustado igual que me deje mejorar las armas a nivel 4 o nivel 5. Eso... Me ha sido mucho más fío. ¿Ves? Shooter en el aire. Como una besita. Mirá que bueno que está. Está muy bien, eh. El sprite del personaje. Me gusta. Corticera de Zart. Pero. Lo vamos a dejar acá. Ya más o menos iremos dos capítulos. Sí, porque hace una hora ya lo viste cuando. Bueno. Con esta musiquita tan alegre. Nos vamos a ir despidiendo de este nuevo juego imposible del pasado. Que la verdad que está. Está muy bueno. Eh. Esta vez como dije antes. Nos salteamos un poquito el plataformero. Que ya. Cada tanto. Una excepción nos la estamos tomando. ¿No? Como el eco de Dolphin no era plataformero. El de Schwarzenegger. El de Ventiras Verdaderas tampoco. Pero bueno. Vamos a ir teniendo. Un poquito de. Ramificaciones. ¿No? Pero bueno. Seguien estando las plataformas de ahí presentes. Muy lindo juego. Muy bonito. Empezó con una dificultad tranqui. Difícil si no sabes lo que viene. Pero una vez que repetís el nivel. Por segunda vez. Ya te lo pasas rápido. Pero. En este mundo. En el de recién. Donde peleamos contra ese demonio. Ahí ya empezó la dificultad. En el nivel. Y en el jefe en sí. Porque este jefe fue muy distinto a los demás. Los otros jefes los matabas rápido. Dentro de todo. ¿No? O sea. No moría. En este morí cuatro o cinco veces. Entonces decís. Che. Acá la dificultad empezó a subir. Así que nada. Me parece que de acá en adelante. Hay un. Umbral. De dificultad. Que aumenta. Le damos con uno de para. Esto ya estaríamos jugándolo. El sábado. O sea. Que el miércoles. Veríamos la siguiente parte. De acá. Nuestro. De nuestro. Cuento centelloso. Cuento brilloso. Algo así era. No recuerdo. Pero bueno. Muy lindo juego. Mauro. Espero que lo estés disfrutando. Y nada. Por ahora. Entra en hip. Yo creo que sí. Con este jefe. Entró en hip. Así que nada. Si te gustó. Como ya sabés. Tienes que suscribirte a todos esos juegos. A dar me gusta. Y todas esas movidas. Y dicho todo esto. Me despido. Hasta.